Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo stream de Clon Templario, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gears Tactics Vamos a seguir exactamente donde lo dejamos Concretamente hoy nos tocaría hacer frente a alguna de estas misiones que van a conformar el capítulo número 6 A no ser que también el capítulo 6 pase como en el 5, que tenía varias partes Así que bueno, de aquí lo que está claro es que tenemos que elegir una de las misiones en Fantasma Llameante Nos obligan, bueno nos dicen que el apoyo está excluido, una unidad máximo obligatoria De hecho tenemos pelotón máximo 1, uno de los pelotones desplegados en la zona no dio señales de vida Para los ataques del martillo del alba, pero hemos detectado una señal débil cerca de su último paradero conocido Rescata a los Gears desaparecidos sin sufrir ninguna baja Así que supongo que puede que tengamos que escoger a un Gears de los nuestros para que rescate a otros Y por eso no nos dejen coger más Y de hecho el apoyo nos lo quitan Vale, luego tendríamos un golpe en la sombra Incursión en Aldair Usa la habilidad de recarga 5 veces o menos Objetivo opcional, que raro ¿no? Este objetivo opcional Bueno, los Gears de evacuación han dejado una caja de equipo cerca Y las larvas parecen estar extrañamente interesadas en ella Envía un equipo a recuperar los suministros y vence a los Locus Como veis son un poco misiones de relleno Parece ser, no van a afectar mucho a la historia principal Eso sí, solo tenemos que jugar una Así que, bueno, os diría que... A ver si... Bueno, mientras que va entrando gente al stream y tal Para que elijáis una u otra, ¿vale? Os lo dejo a vuestra elección Mientras tanto, vamos a ver por aquí a Mikaela Las habilidades Porque habíamos dicho hacer la cazadora, creo ¿El objetivo dispara en efecto de estado de contusión? Sí, yo creo que queríamos subir por aquí La primera vez que cada turno en esta unidad falla Un tiro de una habilidad Y por la utilización de esta habilidad se restablece Un tiro de una habilidad Bueno Dispara y si le das al objetivo Esta unidad consigue una vez Cuando atacan a esta unidad por primera vez Cada turno consigue un 40% de bonificación de evasión Es una forma de... De por lo menos la primera vez Tener un pico bastante grande de evasión Para cuando nos ataquen Pero bueno, vamos a poner esta Y yo creo que esta, ¿no? Si le das al objetivo de esta unidad Consigue dos acciones Sobre todo por el tema de... De disparar, conseguir acción Disparar, conseguir acción Puede ser una... Una combinación bastante buena Lo malo es que ojalá tuviésemos un cargador para este rifle Que tuviese más de tres balas Entonces lo aprovecharíamos bastante más Vale Mafi Mafi segunda Aquí la tenemos con sus pintas de gitano Y su barba de mujer barbuda Vamos a ver con esto de demolicionista Queríamos venir por aquí Los salidos en radio 8 metros Tienen más 15% de precisión en este turno Bueno, está guay para eso de atrinchadas Esta unidad recuperó 20% de salud Cuando termina su turno en anclaje Vale, vamos a poner las dos Bueno, espera, vamos a ver esto Cuando esta unidad tiene el efecto de estado de anclaje Recibe un 20% de reducción de daño Bueno Yo creo que vamos a poner esto de la precisión Luego tenemos a Amanda también por aquí Esa barba de Mafi Ya te digo La compró Amanda Aquí tenemos a Amanda Por cierto Amanda queríamos subirle a ejemplar o a estratega No me acuerdo Mira que lo dijo Me acuerdo que dijo algo de ejemplar Pero esta unidad consigue una acción Cuando mata a un enemigo con la habilidad de la que motosierra Cuando el blanco aliado derriba o mata a un enemigo Esta unidad consigue una acción Hasta un máximo de 2 Entonces retención de la habilidad con motosierra disminuye Bueno, tenemos bastante de motosierra Gana una acción inconsciente un 20% de daño Esto es lo de darle acción Es que realmente es lo que tenemos aquí Y estratega sería un poco Pues vamos a ver Disminuye la evasión por aquí Dispara 50% de bonificación de daño 100% de la habilidad de la que motosierra de esta unidad disminuye un turno Bueno, vamos a subir por aquí porque creo que dijimos lo que es ejemplar Esta unidad consigue una acción Hasta un máximo de 2 Vamos a ponernos esto, quizás esta No mata un enemigo la... Consigue una acción cuando mata a alguien con la motosierra De tal manera que la motosierra en sí no saldría gratis El tiempo de reutilización de la habilidad de ataque con motosierra disminuye un turno Bueno, vamos a poner esta Y Pargelonia Que la tenemos por aquí Nuestro amigo Pargelonia con calvicie total Incipiente También obra de la gente que estuvo aquí en el stream Vamos a ver Epifanía Con esta unidad derriba o mata a un enemigo El tiempo de reutilización de una habilidad aleatoria disminuye un turno Aleatoria, eh Bueno, yo creo que íbamos a subir a tirador Con cazador íbamos a ir a Micaela Solo los dos francotiradores, así que Vamos a ver Alfa Con esto unidad realiza el primer disparo con el cargador lleno Recibe un 15% de bonificación de daño, vale Dispare y si el objetivo tiene la salud al completo El disparo consigue un 50% de bonificación de daño Uff Esto es muy bestia, eh ¿Por qué? ¿Por qué no nos deja? No hay puntos disponibles, vale ¿Por qué? ¿Por qué parpadeas tanto tú? No entiendo que... Hay algo... En parguelonia Unificación de precisión No sabría deciros por qué Ahora mismo, eh Secundarias Granadas Superior Inferior Tenemos todo bien No sé por qué sigue parpadeando A ver, normalmente cuando Cuando está parpadeando esta cosa Es que tienes juegos para Para mejorar Pero bueno Eh... Vamos a dejarlo así Porque tampoco me voy a volverlo aquí a buscar Cosas Vale Eh... Bueno Eh... Venga, Sergi que estás por ahí Por el stream Eh... Misión golpe en la sombra O misión fantasma llameante Hay que elegir una Una es un rescate Y la otra una incursión Por así decirlo Los infames consiguen 100% de daño Hay modificadores también Máximo en unidad La clase Apoyo no está disponible El daño aumenta un 20% Esta sería De manejar a un guiar Y rescatar a otros Y esto... Bueno, pues No sabría decirte Hay que recuperar los suministros De un sitio Fantasma llameante Suena a que está on fire Venga Vamos Vale Gestionar tu formación con detenimiento Cada uno de los guiar Puede ir a una sola misión secundaria Por capítulo Esto es interesante Porque ya sabemos que puede haber Varias secundarias En un capítulo En este caso teníamos dos Y solo tenemos que completar una Pero puede que llegue el momento En el que tengamos que Yo que sé Cuatro o cinco misiones secundarias Y tengamos que completar dos Entonces los guiar Solo pueden dividirse Es como si pasase a la vez ¿Vale? Así que cuando la misión De campaña esté disponible También lo estará tu formación Vale Solo podemos meter a uno Así que Los apoyos están Vedados Gave y Manda Puedes meter a Jane Por ejemplo Con la escopeta y tal O Bueno yo lo que haría Sería meter a A la francotiradora Podemos meter a Pargelonia Para hacer la misión Entonces nivel 2 Si estuviese por aquí Pargelonia Te ves capacitado Es que yo sigo pensando Que Es que no sé Si es un tío o una tía Macho Porque el nombre que tenía Tampoco era muy No sé No sé ¿Cómo podríamos saberlo? Vamos a elegir a Pargelonia Pero Quizás si le quitamos El El peto este Para ver si Ya me entendéis Para ver si es Esquiva Yo creo que es un tío Macho Lo que pasa es que luego Tiene las pestañas Así tan Tan decoradas No sé Pargelonia es Indefinido A partir de ahora Además como le podemos Poner barba Sea tío o tía Pues la verdad Es que no ¿Veis? Aquí se ve desde más cerca O sea ¿Qué me decís? ¿Esto es un tío o una tía? Sergi De frente parece una mujer Es que es eso Es una cosa rara Yo creo que es una Que es una tía Pero bueno El apellido tampoco nos ayudó Porque era O'Brien El El mote Se lo hemos puesto nosotros Pero podemos poner lo que queramos De la lista esa que hay Y No sé Cara inferior Piercing labial Es que esto tampoco nos va a ayudar nada Porque Cara superior En fin Bueno Pargelonia Vamos contigo A topísimo Es fluid gender Fijo Es difícil ser trans En la dura y conservadora Castilla Saquemoslos de esas vainas De tortura Y echemosles una manita Para vengarse Vale Bueno Pues vamos a rescatar soldados Con Pargelonia ¿Será mujer? ¿Será hombre? Pargelonia No tenemos ni idea Yo voy a tener que abrir una votación Para saber que es O luego podemos mirar a Jane Y eso A ver si hay alguna diferencia Es que joder Si he visto Parece un tío totalmente A lo mejor si habla Claro, claro Con la voz Es que no lo he visto hablar todavía Vale Rescata Vale Misión en 16 turnos Deben sobrevivir todas las unidades Rescata al prisionero Bueno Vamos a echar un vistazo Primero Aquí hay una cápsula Ahí hay una caja en medio Que yo creo que vamos a pasar de ella Porque si no Aquí hay otra caja también Y nosotros pues estamos en En todo el medio Francotirador Además tampoco Tampoco distingue Entre decir francotirador A francotirador Pero bueno Vamos a coger esta caja Lo primero Tiene voz de tía Sí Sí, sí, sí Totalmente Bueno Pargelonia es una mujer Ya hemos salido dudas Es que debiéramos avanzar El máximo El máximo posible Acordaos del De la misión anterior Capítulo anterior Estuvimos A un turnito De liarla Hostia, que hay aquí gente Vaya Pues he empezado bien No, no Me van a reventar No me he fijado que había aquí gente Soy así De imbécil Muy divertido todo Bueno A lo mejor les puedo reventar Pero Dispara de precisión Dispara con un 30% De bonificación Ah, vale Esto era habilidad Y un 30% De bonificación De daño Esta habilidad Cuesta dos acciones Me caché Sin la mar Pues nada Vamos a intentar Reventarlos así 95 Quizás Vale Estaba esperando un crítico Bien Bien Pargalonia Bien No sé Ahora porque 67% Vale Nos la podemos jugar A disparar O A ver Es que solo tengo un punto de acción Ese es el problema Entonces O nos ocultamos Y la siguiente El siguiente turno Es un poquito más sencillo O no la jugamos Al Al 67% Ese Yo creo que habrá Que jugarse Oh, mama Vale Estamos muy tocados Eso sí No nos podemos permitir Unos restantes Por aquí Necesito otro guiar Ya Y está ahí metido Vamos a avanzar Poco a poco Igual subir aquí Bueno Es que luego No tengo forma de bajar Tengo que bajar De la misma Manera Por la misma escalera Así que No tengo puntos Así que voy a aprovechar Para recargar Pasamos turno Vale Por ahí viene Uf Y me ha dado el cabrón Tío Pero Pues como me dé este Olvídate Vale Al menos No me llegan a dar Con el estado En guardia Así que Vamos a abrir Directamente Al menos Para tener otro ¿Sabes? Porque si cae Pues otra chavala Parece Sí Es una Apoyo Pesado Es ¿No? Vale Pargelonia Tienes Muy poquita vida La mía A menos que Los ríos Sería que intentases Escabullirte un poquito Pero no sé si Nos va a salir bien Ir por allí O directamente Es mejor Ponerte aquí El otro está ahí Yo creo que no nos dan De ninguna forma Eso sí Vamos a ponernos a cubierto Si tuviésemos más puntos Nos podríamos mover E intentar disparar Vale A ver cómo salimos de aquí Esta mujer tiene un punto También solo O sea Acaba de salir De la cápsula Así que lo que vamos a hacer Es ponerla aquí En guardia Por si a este se le ocurriese Moverse Para este lado Ahí, ahí, ahí Muy buena Vale Este tío se ha puesto así Por ahí va a venir más gente Bueno Tengo granadas A ver La cámara bien Hostia Vale Este está en guardia Que putada tío Es una putada Que se haya puesto así Porque En cuanto me mueva La hemos liado Me muevo con quien me mueva A ver Vamos a probar La granada La podría tirar Por aquí Sí Vale Bueno Pues entonces Lo que vamos a hacer Es que aquí no me da Creo No sé si intentar Quitarle Ese estado Es que como dispare A ver Va a ser difícil Que me dé Yo creo que estoy En En área El área roja Esta Pero No sé Vamos a probarlo No sé si puedo dar A este tío Tampoco Que vas Es que no tengo ángulo Es el problema Podría tener una granada Pero Pero Claro Luego Los Los turnos Que hay que esperar Para poder tirar otra granada Me pueden hacer polvo Vale Asumimos daño Si disparo Yo creo que A ver Disparo de desactivación Pero es que Aún así Yo creo que si hago esto Él me da Antes Ahí está Claro Sí Bueno A ver Granada de fragmentación No sé cómo la has colado antes Una ventana O algo No Es que esta no llega Tío No llega Pargalonia Así que llega Bueno Podemos ir gastando Los puntos así Sucesivamente Es importante Que caigan esos Granada Creo que ha ido por una ventana O algo así Así que bueno No va mal la cosa Eso sí Vamos a tener que salir de ahí Quizás Ponernos Por aquí Y activar Un enguardia Que cubra Joder Vaya Vaya lío de edificio Tío Bueno Es que en realidad No puedo cubrir mucho Desde ahí Podría aquí Así que Vamos a cubrir eso Y con esta mujer Vamos a confiar En hacer así Ponernos en guardia Para ese lado Hemos ganado anclaje Creo Sí, anclaje Y nos curamos Vale Buen disparo Ahí está Bien Se va a poner en guardia Oh, vale, vale Tenía dos puntos Menos mal, eh Vale Nos ha salido Guay Este lo podemos dejar Desangrándose Pero bueno Vamos a ejecutarlo Bien Pargalonia No está mal Has empezado un poco Flojucho Flojucha Vale Podemos O bajar Por Por esta parte de abajo Y pillar Sa caja O intentarlo Por La parte del puente La parte del puente Al final yo creo que Se va a llevar un par De puntos de acción En movimiento Estras Así que Pues nada Nos ponemos ahí a cubierto Y esta mujer tiene Cuatro puntos de acción Ahora Estamos recargados Podemos avanzar A topísimo Incluso Espérate Que no puedo avanzar Un poco más No, no No hay manera Vale Pues Pues nada Esa caja va a ser la nuestra Flojucha Vale A ver Lo ideal es que vaya May Se llama May May primero ¿Qué pasivas tienes? May El anclaje Vale El anclaje sanador Es lo que te he visto antes Vale Te recuperas Recuperas un 20% Cuando terminas Cuando termina Ah bueno Cuando termina el turno En anclaje No el turno de anclaje Vale Pues Es que no sé dónde estará el enemigo Por eso hay que ir Despacito Tenemos ocho turnos Todavía Todo claro Vamos a ponernos aquí A ir descubriendo Zona Yo creo que no hay nadie Así que Podemos gastar el turno Que queda en esto O podemos ir sobre seguro No vaya a ser que aparezca Ponernos a decir Es que aún así Lo que temo Es que por aquí Puede aparecer Mira Aquí hay uno Por cierto El problema es que Claro No tengo objetivos válidos Igual a ti conviene Llevarte por aquí A lo mejor por este En todo caso Porque quiero tener un Un disparo No sé si llevarla Por el puente Tío No no Si sigue estando lejos Y desde abajo No sé si voy a poder disparar Que es la Vamos a ir por abajo Vamos a ponernos a cubierto A ver si pudiéramos Disparar desde aquí No Es que claro No se le puede dar altura A esto Lo puede dar así Un poquito Con el ratón Pero poco más Una altura Y aún así Está Bastante complicado A ver Podemos hacer Claro Es que tú no vas a tener Es que detrás del coche No ganas nada Ha sido un poco Error Oh mierda Se ha puesto en guardia Igualmente Como odio eso Que pulsas el escape Para cancelar El posible en guardia Y al final Se termina poniendo Me han pasado un par de veces Supongo que soy yo Que lo hago mal Vale Vale Otra cosa No A ver Voy a ponerme así Pero No creo que pase nada Vale Si acaso que bajasen Pero claro Es que desde aquí abajo No los voy a poder dar Ha sido un poco horror Tenía que haber atacado Con Con Pargelonia Por uno de los puentes Por el tema De la altura Aunque bueno De momento No están en guardia Así que Yo puedo avanzar aquí Tranquilamente Incluso aquí Y no me van a dar Vamos a avanzar allí No están en guardia Ni nada Así que Sí Tú cógete La cajita Tenemos la mercancía Vale Y Vas a ir Por aquí Vale Ahora sí que están en guardia Acabemos con esto Yo sinceramente Si me da O sea Si me muevo Con Pargelonia Y el cabrón me da Flipándome a ello No sé si llegaríamos con una granada Allá arriba Es que claro No me deja ni tirarla Como mucho me deja el ángulo Ya habéis visto Ahí Vale Vale Bueno podemos subir De todas maneras Por aquí Debiéramos coger el edificio Por... Ah bueno Hay una escalera aquí Vale Pues nos ponemos aquí Voy Vale Vamos Yo espero que no me dé Porque si no va a ser un poco falsete Es imposible Fíjate Fíjate El ángulo de visión que tiene Como me va a disparar Ahora lo malo es Pues eso Moverse Si me pongo aquí A lo mejor puedo tener un disparo No Sin objetivo Válido Bueno Aún así Vamos Que nos podemos poner ahí Vale Se va a bajar Ah no O sea Uff Espérate que no me haya matado Es que desde ahí Si me da el cabrón Manda huevos Bueno si me has dado tú Yo también te podré dar Sin objetivo Válido O sea Él me puede dar Y yo No Cuando estás viendo Hacia donde te mueves Si el color es rojo Es cuando te pueden dar Ah vale Muévete marica ¿Qué pasa Tyrion? ¿Has dejado ya de llorar Por los castillos? Vale Vale No sabía eso del movimiento De Que se pusiera rojo Bueno Aquí me puedo reventar Esta señora No sé si puede subir aquí En plan Machote Completamente Tampoco sé si puede tirar Una granada aquí Pero Les dejo Tocadetes Ahí les dejo Finos Bueno Toma por culo Estaría guay tener ejecución Con esta mujer Creo que hay otras escaleras Por aquí Pues mira Claro Lo que pasa es que me quedo Sin puntos de acción No habrá forma De darte a ti ¿Verdad? Ni aunque avance Aquí Aquí no te voy a dar En todo caso Sería Intentar darle con esta Pero Con parguelonia A ver Vamos a movernos para acá No sé si es lo mejor Pero Desde luego Prefiero que salga de aquí Del pico este A lo mejor le daban Y esta Hombre Podemos igual Ponernos así Si le diera por bajar Voy Quedan cinco turnos A ver Se va a mover Para ese lado ¿Qué dices? Desde ahí puedes disparar Uff Acabemos con esto Uff Vale Pues tienes que llegar En Mafi II No Esta no es Mafi II Pero bueno Se parece ¿Y cómo llegas a reventar A este? Si es que no llegamos Por ninguna parte Hombre Ahí sí ¿No? O sea Tengo Aquí Aquí Pero aquí le doy Creo Vamos a ver Vale Vale Así sí Bueno Pues le reviento Directamente Tampoco Vale Nos quedan Cuatro turnos Así que Así que Vamos a gastarlo Primero En coger La Cosa esta Aunque seguramente Ahora nos dirán Que vayamos A otro sitio Punto de estrafeo O algo así Y ahora abrimos aquí A ver a quién nos dan Fíjate que sale Una rayita blanca En el destino Vale Si la rayita blanca Lo que no me había fijado Era la Pero qué pasa Son clones Todos No me había fijado En la roja Que es cuando te pueden dar Ellos a muerte Mira Vuelve al vehículo Completa la misión En un máximo Cuatro turnos Estás flipando No llego ya El objetivo secundario Me da que no Y menos cuando Cuando vamos a pasar El turno Ahora mismo Cuidado con el ataque Y menos aún Cuando viene gente Bueno solo viene uno O dos O cuatro O más gente todavía Bueno pues El objetivo secundario Tres turnos Es que ni Ni corriendo Es que no sabría Deciros Si en tres turnos Podría llegar Incluso moviéndome Puede que sí Pero Pero claro Hay que defenderse Aquí No se han abierto Agujeros Así que Podemos dejar Pargelonia Aquí Esta tía nueva Que me han dado Que es Franco tirador También Bueno Tomeas Pargelonia Está más tocada Pues esperaremos Aquí al Al enemigo Vamos a intentar Bajar con Mafi O sea con Mafi Joder Es que se parece Mogollón Al muñeco De Mafi A la tía esta May May rayo Jenkins Vamos a ponerte así No creo que llegue Nadie aquí Pero bueno Y este otro Franco tirador El nuevo Pues También le vamos a bajar Llegarías aquí Pues venga No creo que lleguen más Tampoco sé que se están moviendo Pero como no les vemos Pues volvemos a estar en la misma Al final vamos a tener que cubrir aquí Y esperarles Sabiendo que no vamos a completar El objetivo secundario Pues ya vamos Tranquilitos Vamos a ponernos aquí También hacemos tiempo para las granadas Oye No hay mal que por bien no venga Podemos avanzar aquí Intentar Pues es que desde esta casa Poco podemos hacer Yo esperaría que viniesen La verdad Que ya supongo que el siguiente turno Se van a asomar por ahí Pero bueno Aquí Tendríamos una cobertura aquí Pero voy a llegar Muy muy pelado De hecho no me puedo poner ni en guardia Así que Vamos a avanzar uno más Cubrimos Ese ángulo Yo creo que hasta esta misión He cumplido todos los objetivos secundarios Estoy seca Buena 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 reventada Vale Sobre todo El haber matado al Al grandote Pequeñagos estos Hombre Tener dos francotiradores La verdad Aquí Cambia bastante Buena pargelonia Está subiendo niveles Pargelonia Es una locura Son un lujo Los francotiradores De lejos Vale Venga mafi Puedes avanzar Joder mafi Otra vez La virgen Mai Además es que veo ma Y ya No sé si dispararle Intento dispararle Voy a intentarlo con Voy a quedarme así Y voy a intentarlo con Con este otro No sé si desde aquí Podré llegar La verdad 65 Vamos a movernos Gasta un puntito Y ahora Este no lo doy 69 Bueno 69 71 Vamos a por este Vale Fallo Y lo malo es eso Que ahora tengo que recargar Vale Bueno Está cubierto Por esta mujer Bueno Ha llegado Ahora ya no tienes Para Este tampoco puede atacar Creo yo Este es un granadero Si Granadero Bueno Pues con ese Hay que tener cuidadito A ver Amiga Directamente Ahí a boca Jarro Vale Lo suyo sería Que Se moviese Pues no sé Algún sitio Cubierto Claro Llegarías aquí Gastando dos puntos Bueno Al menos está cubierto De nuevo 80 Vamos allá 1 Oh De dos Grande Grande No me esperaba esto Por eso he echado a A la otra para atrás Vale No hay enemigos Así que nada Ahora ya a correr Hasta donde llegues Máximo Si lo planeas bien Si se puede hacer En los de los turnos Pero vale Vienen más No sé quién viene Claro Tres Dos Vamos a ver con No Pues no las conozco Son todos nuevos Tres puntos Joder Tío Bueno Vamos a arriesgar Para posicionarse Al menos para desvelar Parece que no hay nadie No obstante Uno por aquí Un poquito de cobertura Por aquí Y esta por aquí Corriendo ¿Os imagináis que ahora Vienen por Por detrás La cámara se ha ido aquí Desde luego Así que Vale Un granadero Y otro dron Pues nada A ver ¿Tú qué puedes hacer? Sorpréndeme 100% Perfecto Vale Pues otro Y otro Perfecto Vale Esta podría venir aquí Y ponerse en guardia Para cuando aparezca El siguiente Por si viene ahí A socorrerle Y esta tranquilamente Bueno Vamos a esperar aquí A cubierto Por no bajar Si no el dron Si que me pega Venga Y ponte así También ¿Por qué no? Estoy lista Atención Actividad Locu Ahí viene Bueno No viene Vamos con ello Equipo Hora de recargar Y bet Y bet Y manja C 43 Obstáculos Alcance Me lo voy a jugar ¿Eh? A que cambie Vale 98 Perfecto Impacto crítico Muy bien Pues nada Ejecutar No llego Bueno Debole Nos ponemos Aquí al cubierto Aquí puede haber algo No Es una llama Vale Nos vamos Vale El turno del enemigo Ese se desangra Y ya está Ya No queda ninguno Vale Cojonudo A ver si hay que llegar Con uno O con todos Hay que llegar Con todos Hay misiones Que con uno Ya te cuenta Pero Otras Como la del capítulo Anterior Que De Milagreto Ojo Porque ahora Se puede activar El turno El enemigo Tenía que haber dejado A esta mujer En guardia Yo que sé Por ejemplo Aquí Muy aleatorio Por si cae Una cápsula Ahí Vale Pues van a caer Ahí Uff Que hostia Me va a dar No se si llego Tío Creo que no llego Voy a tener que combatir ¿Llegas? No No llegas Que putada Pues nos tenemos Que quitar Este de en medio Vamos a intentarlo Con estos Aquí a muerte 80% Ah bueno Porque se acaba de mover El evasión Viejo Toda la cara No No falles Maldita Estoy a la espera Le tengo que reventar Vale ¿Por qué no puedo Disparar a este? Joder He fallado además ¿Por qué no me deja El otro tío? Estará tan sumamente Acubierto Que no me deja Bueno Nos ponemos así Tampoco Y tú pues No sé Ah y tú si llegas 11% Bueno 11% tampoco Voy a gastar A ver Si se mueve Estoy en guardia Así que Bien Le he echado para atrás Además Pero va a disparar ¿No? Guau Pargalonia dice Que ha estado cerca A ver Lo suyo sería Pargalonia Que lo revientes Antes de Llegar Con el otro Así nos cuenta Como más experiencia Ha caído Y este Pues también Que cojones Joder Has fallado Pero ¿Cómo Cómo Haces Esas cosas Ala Experiencia Para todos Bueno Para los que lo han matado Bueno Bien Bien Pargalonia ha empezado La misión Ella sola Sin saber Todavía será Un guiar O una Guiar Ya hemos salido De dudas Con la voz De que Se trata De ella Un ítem Moradete Bueno Y nos han dado Estos dos Objetivo opcional No hemos pillado Pero bueno Tenemos tres cajas También 16 salud Y pasiva Zona de impacto Tengo que ver Cual es esa pasiva Ahí Pargalonia Pargalonia A tope Hombre Todo lo que se ha hecho Vale Los otros son nivel 2 Ehm Joder Fijaos Todo lo que hay ahora Para reclutar Lo que pasa es que yo Tendré Los barracones llenos Claro Coraza Onice Todo el daño Infringido y recibido Por esta unidad Aumenta En un 10 Mmm Infringido y recibido Hombre Es un poco A ver Para un francotirador Está bien Porque se queda atrás Culata colchada 40% de crítico Guay guay Lo que pasa Las culatas Creo que son para los vanguardias Armadura de la CGO Autoregeneración Al comienzo de tu turno Esta unidad recupera Un 10% de su salud máxima Si había recibido daño Durante el último turno De enemigo Bueno Y además nos da salud Y son botas Que es lo importante Que apenas tengo Botas Vale Vamos a barracones Tengo 8 de 8 Claro O sea Los que he rescatado No me los dan Lo que pasa es que Aquí tendré la opción Seguramente ¿No? Reclutar tropas William No sé Ah ven Están aquí Las rescatadas Reserva de reclutas Actualizada Bueno No voy a reclutar A estos cuando tengo El tope No me llores Por Mugen Lolo Volverá En algún momento Volverá Si no hubiese salido Gears Tactics Estaría con Mugen Ahora mismo Tienes que odiar Este juego Vale Pues vamos a personalizar Un poquito Y por ejemplo A ver Esta señora Creo que tenía Ah vale Tiene más uno De movimiento Vale Vale Vamos a ponerle A Parbelonia Vamos a ponerle Las otras botas Si había recibido Daño No 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 Las botas no Era el pet El que Que tenía El de cadete Y nos ponemos este Todo el daño Inflincido Y recibido Por esta unidad Aumenta un 10% Supuestamente Se va a quedar atrás Entonces Bueno Pues no le van a A dar tanto Así que esta Armadura Puede venir Bien Vale Jane Hace mucho Que no Aparece Jane Por aquí El señor Echo Sería vida Necesitaríamos Mikaela Que tenía De botas Avala Las de Las de Evasión ¿No? Si Evasión 20 salud Y Autoregeneración Esto será para gente Que vaya A tope De los primeritos Por ejemplo Un manda Cualquiera No Este tiene 15 salud Y gave Tiene también Este de 20 salud Si no se que tiene 30 de salud Joder Estáis todos a tope Vamos a ver A mafia y segunda Tiene el 10% De evasión Este Bueno Vamos a ponerle Esto Y el 10 De evasión Señor Echo ¿Tú qué tienes? 5 de evasión Y la gloria 40% De que el tiempo De reutilizar Las habilidades Disminuye Dos turnos Es que Es increíble Pero tengo Más Botas Ya que Guías Posibles A ver Scyth Es salud Este es Salud También Claro Que El peso Pesado Reduce el daño También Bueno Vamos a dejar Estas botas Por ahí A no ser Que se las pongamos A Jane Le quitamos El 0.5 Rango De movimientos Pero creo que Se mueva un poquito Más La verdad A que tenga 10 de evasión Vale Luego ¿Qué más cosas Teníamos? Cascos Parece que Tenemos cascos Lo han fijado Ah vale Que esto es un casco Ok Ok Dice salud Y la zona de impacto Que es Esta zona Consigue Perdón Esta unidad Consigue un 25% De radio En el impacto De granadas Esto para Alguien Que tira Las granadotas Véase Un amigo Manda O el señor Echo Puede estar Curioso ¿Eh? Le podemos poner esto Venga señor Echo Vas a ir A tope Con tu mea Casco Aunque bueno Igual esto para Igual es mejor Para SID No sé Bueno Digo SID Porque SID Al fin y al cabo Es el que se va a mover Y estos Me interesa Que se queden atrás Poner el anclaje Y todo eso Así que Vamos a ponerle esto A SID Y lo único Pues bueno Lo de Mostrar el casco Ah bueno Lo podemos cambiar ¿No? Hostia Poner los colores Del clan Esto Está de puta madre Lo que pasa es que Claro Luego no No parece que sea así Vale Vamos a dejarlo así Los francotiradores Parece que tienen algo Para El arma principal Las reservas Son Mira pues Al final Hostia 40% De daño crítico ¿Y tú qué tienes? Equipado 30% De daño crítico Pues nada Tú esto Y pargelonia El 30% Vale Ya tengo los dos Francotiradores a tope Y Importante Importante chicos Que no se nos olvide Porque pargelonia Se ha ganado Los colores del clan Después de esta Misión Un poco raro el peto ¿No? Se le queda O sea No se le queda blanco De todo Qué extraño Bueno No sé por qué Igual es por el Acabado Ni idea Vamos con La parte de abajo Está así Es más Más normal Vale Y pargelonia Se queda Se queda así Con estas pintas Igual es por el Acabado metálico No lo sé Ah sí Sí Porque tenía un Acabado distinto Bueno Acero pintado Deteriorado Vamos a dejarle ese Pues aquí tenemos Pargelonia Vale Cambia a pargelonia A destonia Y ya Que más Los nombres Se le dan mal Bueno Aquí es la oferta De la ley Y la demanda Si tú pagas Esos 600 Templarines Bueno no son Templarines Son puntos de canal Yo obedezco No puedo hacer otra cosa Vale Cambiar nombre Bueno te vamos a Rebautizar Amigo pargelonia De estonia Poeta O'Brien Vale Vale Un poquito Ah sí Queda mejor Yo creo Ahora lo de ser Templarones Templarines Templarones A ver Manda Ten en cuenta Que de estonia Hemos adivinado Que es una piba Vale Entonces Bueno Es posible Que sufra Más cambios De nombre No La colección nueva Todavía no está La de cartitas Porque He sufrido Un par De imprevistos Han cambiado Algunas cosas En stream Loots Y quiero Probarlas Antes Vale Entonces Bueno Pues eso Prefiero que salga Bien De todo ¿Sabes? A sacarlo Con prisa Que total van a ser Dos o tres días Tampoco Y Maffy Tiene barba Ya Bueno Pero es que Maffy Tiene barba Alguien compró Que Maffy Tuviera barba No No tiene tatuajes En la cara Eso sí Cicatrices faciales Hombre Después de esta Reyerta Yo creo que Destonia Debería tener Ya un Alguna cicatriz ¿No? Esto parece Harry Potter Cara inferior Piercing la vea El pañuelo Le dejamos un pañuelo Con este pay to win No hay quien suba 709 templarines Hombre De todas maneras A ver Son diferentes O sea No sé Con qué lo estás comparando Pero los templarines Como de momento No se gastaban Diferente A los puntos De canal Bueno A ver No quiero enrollar Mucho más Casco Cicatrices Cara superior Vamos a poner un parche También Bueno Es que el parche Lleva así Un piercing Es que claro Es que Destonia Es una mujer calva O sea Es que hemos sido muy No sé cómo decirlo Cabrones Pero bueno Tampoco se lo voy a A cambiar Porque esto lo compró Maffi Deja esa calvicie Vale vale Bueno yo creo que Para terminar Esta misión Tenemos Paragolonia Tiene por aquí Cargo habilidades Vale Ahora sí Tenemos dos puntos disponibles Con Mikaela Hemos ido a La rama de cazador Con este quería ir A la de tirador Directamente dispara Y si el objetivo Tiene la solución Completo El disparo Consigue un 50% De bonificación De daño Luego tenemos esta Que sería alfa Cuando realiza El primer disparo Con el cargador lleno Recibe además Bonificar Bien al daño O dispara Y si el objetivo Tiene la solución Completo El disparo Consigue un 75% De bonificación De daño Yo creo que es más interesante Esto Se va a dar más veces Que la del cargador lleno Pero bueno Vale Pues con esto Hemos terminado De personalizar Nos iríamos A Misiones Ya se nos han quitado Estas dos Del capítulo 6 Bueno La misión secundaria Y ahora sería De verdad El capítulo 6 Por eso os digo Que los capítulos Empiezan a complicarse Un poquito más Porque Hay veces que tienen Las secundarias Otras que Como veis Pues tienen Una tras otra Así que Nada ¿Qué tenemos que hacer aquí? La segunda pista De Mikaela Sobre la educación Del Ukon Ha conducido al convoy De A Bueno, perdón A Clyburn Una ciudad cercana Infestada de Locus Prepárate para lo peor Y tienen que ir Los tres protas Más uno Pero bueno Esto lo vamos a dejar Para El siguiente capítulo Los que estáis por el stream No os vayáis muy lejos Porque en cuestión De un minuto Volvemos Y como estamos Resubiendo Todo esto A Youtube Pues nada Aunque estéis por esa plataforma Pues continuaremos En el siguiente capítulo ¿Vale? 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 ¿Vale?